RISITOS DE ORO Un día, una niña muy curiosa, llamada RISITOS DE ORO, caminaba recogiendo flores cuando vio la bonita casa de los osos. —¿Qué casa más bonita? —pensó. —¿Quién vivirá aquí? Se acercó despacito a la casa, piró por la ventana y decidió empujar la puerta. Y resulta que la puerta se abrió, y RISITOS DE ORO decidió entrar. Cuando entró, vio tres tazones encima de la mesa. —¡Qué bueno! —dijo RISITOS. —Leche con miel. Tengo mucha hambre. Voy a probar un poquito y nadie se dará cuenta. Primero probó el tazón grande, pero quemaba mucho. Después probó el tazón mediano, pero ¡uf! Estaba un poco frío. Y por fin decidió probar el tazón pequeño. Y estaba tan rica que se bebió el tazón entero. Después de tomarse la leche, vio tres sillas que parecían muy cómodas. Se sentó en la silla grande de papá oso, pero era muy dura. Se sentó en la silla mediana de mamá osa, pero era muy blanda. Entonces se sentó en la silla pequeña, y lo hizo con tanta fuerza que la silla se rompió. RISITOS se asustó mucho cuando la silla se rompió, y decidió subir al piso de arriba. Allí encontró tres camas, una grande, una mediana y otra pequeña. RISITOS se acostó en la cama grande, pero era muy alta. Después se acostó en la cama mediana, pero le pareció demasiado baja. Luego se acostó en la cama pequeña, y era tan cómoda que se quedó dormida. Mientras la niña dormía, la familia oso regresó de su paseo. Papá oso gritó, ¡alguien ha probado mi leche! Mamá osa gritó, ¡alguien ha probado mi leche! Y el oso pequeño lloró, ¡alguien se ha bebido mi leche! El pequeño osito lloraba tanto, que decidieron ir a sentarse en sus sillas. Entonces papá oso volvió a gritar, ¡alguien se ha sentado en mi silla! Mamá osa dijo, ¡alguien también se ha sentado en mi silla! Y el oso pequeño siguió llorando y dijo, ¡alguien se ha sentado en mi silla! Y la ha roto. ¡Seguro que alguien ha entrado en casa! Dijo mamá osa, ¡vamos a seguir buscando! Y los tres subieron al piso de arriba. Cuando entraron en la habitación, vieron las camas. Y dijo papá oso, ¡alguien se ha acostado en mi cama! Y mamá también dijo, ¡alguien se ha acostado en mi cama! El osito pequeño dijo, ¡alguien se ha acostado en mi cama y sigue durmiendo! Ricitos de oro se despertó al escuchar las voces. Y cuando vio lo enfadado que estaban los osos, saltó de la cama y empezó a correr y a correr, hasta que llegó a su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!